Alcaldía de Montería pavimenta vías en kilómetro 12. En el corregimiento kilómetro 12 se acabaron esas subidas hacia la institución educativa por una vía llena de tierra que en invierno se convertía en un lodazal. La Alcaldía de Montería consiguió que se pavimentara el tramo que va desde la carretera hasta el colegio y ahora los habitantes del sector viven contentos, así lo manifestó Abimael Corrales, habitante del kilómetro 12. Sí le ha cambiado el estilo de vida a las personas ya que en el momento de lluvia cuando salíamos teníamos que salir con los pies sucios hacia la carretera, con los zapatos en las manos, ya gracias a Dios ya nos ha cambiado el estilo de vida. Precisamente ese era el objetivo al emprender este trabajo, facilitar la vida para los habitantes del lugar y quienes llegan de otros sitios. Mauricio Rodríguez apoyó a la supervisión de la obra desde la Secretaría de Infraestructura de Montería y destacó el beneficio que le trae a la comunidad en general. Solo falta la demarcación de la señalización vial y señaló que la Secretaría se encuentra presta a cualquier requerimiento que tenga la comunidad. Los más contentos son profesores y estudiantes de la institución educativa kilómetro 12. ¿Qué van a esa sede? Vienen desde el casco corregimental, de las veredas e inclusive de kilómetro 15. Carlos González, coordinador de convivencia del plantel educativo, señaló que duraron 26 años amasando barro, entrando y saliendo en el invierno y aspirando polvo en el verano. Nosotros duramos 26 años amasando barro, entrando y saliendo en el invierno y en el verano aspirando polvo. Ya con esta construcción pues hemos dado un paso importante para nuestra institución. Y es que ahora los 342 metros lineales de concreto hidráulico que hay desde la carretera hasta el final del camino que lleva la institución educativa se recorren más cómodamente. Son 5 metros de ancho de calzada, espacio por el que llegan muchas caminantes, pero también pasan muchas motocicletas y pocos automóviles. Todos coinciden en señalar que ha sido lo mejor no solo para los habitantes del sector, sino para los visitantes. Así lo expone José Pitalúa Vargas en un negocio de vilares de su propiedad. Estamos muy beneficiados con las calles que nos apadimentaron y eso nos ha valorizado más los pedacitos de tierra que tenemos, las casitas y eso. Estamos bien. Eso para el colegio ha sido una bendición de Dios. Bueno, y nosotros estamos muy satisfechos. Entre tanto, Adalpisa Vega, presidenta de la Junta de Acción Comunal del Kilómetro 12, afirma que esta es una lucha que se dio desde hace mucho tiempo. Explicó que desde hace unos 18 años atrás se venía organizando con el municipio. Espectacular para nosotros, pues ya que hacíamos muchos años lo estábamos anhelando y por fin se nos dio y estamos pues felices y contentos de que por fin haya sido una realidad. La obra de pavimentación El Corregimiento Kilómetro 12 además incluye un tramo en otro sector del casco corregimental que sigue avanzando y hace parte del contrato de corredores rurales que financia Invías.